Bueno, en esta ocasión va a ser un poquito diferente con respecto al concepto de que la ilustración la hizo la misma chica, entonces por más de que ella se esfuerce siempre le va a quedar igual, o bueno, eso sería también como condenarla, entonces tampoco sería justo. Capacidad se esfuerza y los personajes toman otro aire, pero hay un factor psicológico que es el que siempre he dicho yo, y la mano, la destreza, las habilidades, la experiencia, como que siempre va a tildar a que ella haga unos personajes que tengan un patrón de características, por ejemplo, el creador de Dragon Ball, ustedes miran las ilustraciones que tiene él en otros programas y se parecen muchísimo. Creo que hay otra serie que se llama Dragon Quest, no soy seguro si también es de Akira Toriyama, no soy seguro, pero hay una chica que se llama Arale, y los personajes son prácticamente los de Dragon Ball, son parecidos. Entonces, bueno, aquí tenemos a Terry, ¿no? Esto es simplemente una referencia. Vale, ¿qué pasa si tenemos al Terry? Ponemos aquí al lado la réplica. Recuerden que estoy haciéndole con una mano, entonces, ténganme paciencia. Si ustedes saben apreciar el tema, lo podrán encontrar interesante. Ustedes se pelean mucho por, ay, es que mi príncipe es tal, es que mi príncipe... Bueno, supongamos que él es de cabello café, entonces él sería Terry's Granchester, ¿no? Mire para mirar cuáles son los fallos acá, listo. Supongamos que él tiene el cabello café. ¿Dónde está el corte? Acá. Entonces tiene el cabello café, entonces ya sería Terry. Listo, el color de los ojos. Azul verdoso. El azul verdoso sería más o menos como este tono intermedio, lo que yo considero azul verdoso. O si no, un azul con un contorno, pues, tirando al amarillo, ¿no? O de la gama de los verdes, eso lo pueden representar de muchas maneras. Pero muchas chicas quieren ver a Terry o Giazul. Bueno, yo siempre he leído que es azul verdoso, entonces no es directamente el azul, 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 como el de los de Anthony, que son, haga de cuenta, cristalinos como el agua, como el mar. Bueno, supongamos que el personaje ahora es rubio. Ahí, espere que el corte ya sé dónde está. El corte está, es acá. Ahora vamos a pintar a los rubios. El rubio que utilizan ellos es un amarillo quemado. No sé si tiene algo que ver con la psicología o qué, pero ahora yo no estoy viendo a Terry, ahora yo estoy viendo a Albert. Lo siento mucho a mis chicas, pero yo estoy viendo a Albert. A Terry siempre lo representamos con ropa colores fuertes. Albert siempre utiliza tonos tipo cafecitos, azules, blancos, siempre con su corbata. Bueno, tiene un estilo muy peculiar. Como el de los hipsters, se podría decir. Y ahora sí pintamos un poquito, bueno, ¿qué sería? Blanco. Blanco. Bueno, es que para Anthony siempre, él ha utilizado cualquier tipo de colores. Pero bueno, el más característico para él, ¿qué podría ser? ¿Qué? Como un azul, ¿no? Le pintamos los ojos azules, pero unos azules bien claros. Ahora, bueno, Albert también tiene los ojos azules, son familia se supone. Y bueno, aquí le incendiamos un poquito más los destellos de los ojos, ojitos. Ahora, ¿qué pasa con Anthony? Anthony tiene el cabello corto. En el anime en algún momento se imaginó casado con Candy. Y era la misma estampa de Albert, simplemente con el cabello corto. Entonces, bueno, aquí le vamos a cortar el cabello. Vamos a cortar el cabello. Bueno, esto aquí no tan así. Ahí es que ocurren las variantes, ¿listo? Y entonces, bueno, se supone que tiene el cabello corto, ¿vale? Ese sería Anthony. Tiene el cabello corto. Aquí como con una colita era acá. Y un cabello acá como salido, algo así. Si él hace y se le hace una diferencia, marca la diferencia un poco. Bueno, se supone que como es familiar de Albert, los dos son de piel blanca. Y Terry, pues es un poquito más morenito, en cierto sentido. Porque siempre se le ha escrito en algunas historias como el moreno. Y entonces, ustedes no me pueden negar que no están viendo tres personajes completamente diferentes. Simplemente basados en la misma ilustradora. Y a la hora de la verdad, ustedes pelean por quien es el verdadero anojito. Y si nos vamos a salvamos, pues los tres son muy interesantes. Este es un duque. El hijo del duque de Granchester. Una persona muy importante de la nobleza. Este es el... Muchos critican el concepto de, ¡ay, no, pues es el rico y ya! Bueno, es una persona que ha tenido que pasar muchas adversidades. Es una persona que ha madurado demasiado. Le ha tocado vivir muchas cosas, incluso estar en la soledad completa. Y ha tenido muchas fases, ya saben, con barba, etcétera, etcétera. Es el jefe del clan, Andri. Nada más y nada menos que la representación de todo el clan. Tiene un peso muy grande que llevar a cabo. Y si nos vamos al pequeño Anthony, pues el pequeño Anthony... Pues no tuvo madre. Siempre estuvo muy solitario. Cuando conoció a Candy, pues para él fue su única inspiración. Y a pesar de que de los tres, el que menos tuvo... Bueno, Anthony también tuvo su desarrollo. Porque, por ejemplo, él empezó a trabajar por sí mismo, a ganar su propio dinero. Sí, pues se peleó en algún momento con Tom. Tom le dio empleo en algún momento. Hizo cositas para tratar de valerse por sí mismo y eso es destacable. Su amor por las rosas y demás lo convierten en un ser muy especial, muy tierno. Pero Anthony, pues obviamente ya no existe. Y de los tres, yo digo que es el menos complejo. Porque ese chico no solamente es hijo del duque de Granchester, sino que también es un chico que le apasiona el teatro. Albert también es un chico que, pues, le gustan los animales y demás. Y ayudar a la gente, o sea, las labores benéficas que hace en África. O sea, son dos personajes muy interesantes. Y la ilustración, si nos vamos al vamos, que yo me puse a mirar el manga, son prácticamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se pelean, chicas? Jejeje.